Saludos nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo otra noticia relacionada con la Fórmula 1 y bueno, esta tiene que ver precisamente con el futuro piloto de Fórmula 1 Mick Schumacher porque como sabemos, como él dice, que me comparen con mi padre nunca fue un problema bueno, al joven alemán no le importan las comparaciones con su padre Michael y bueno, y asegura que es un honor para él que le digan que es capaz de incluso igualar su récord y bueno, como sabemos, ya está andando la carrera Mick Schumacher como sabemos, el joven piloto alemán ganó el año pasado el campeonato europeo Fórmula 3 de la mano del equipo Prema y bueno, y esta temporada disputará su primer año en la Fórmula 2 bueno, con la misma escudería además de formar parte de la Ferrari Driver Academy desde enero de este año como parte de su preparación para dar el salto en el futuro a la Fórmula 1 y bueno, y además el piloto alemán ha asegurado que no le molestan las comparaciones con su padre bueno, la leyenda de Fórmula 1 Michael Schumacher y que considera que es un honor para él ya que eso significa que la gente confía en que siga sus pasos y bueno además, bueno, el pequeño Schumacher cuenta cómo está viviendo los retos de la nueva categoría en la que va a debutar en 2019 la Fórmula 2 y sus objetivos como piloto de la Ferrari Driver Academy y bueno, con esto me despido, nos vemos, adiós, que me fuera, chao